¿Sabes qué lío con estos tuits? Con Leo García, con respuestas a propósito de la música y algo de xenofobia y temas que tienen que ver también con la calidad musical y demás. Miren. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que me extrañas más de lo que ella te extraña A ver, ponerme una placa, vale. Revista Pronto. Los mensajes xenófobos de Leo García. Está lleno de venezolanos y colombianos. No vayan a perrear a su país. Pero hay algo que vos no sabés Y es que hablamos mal de vos una vez Otra más, dale, manda más. Teleshow. Leo García publicó repudiables mensajes en contra de los músicos venezolanos y colombianos. No invadan mi cultura. ¡Miren! Quería que hablara ayer, no entendí nada, pero en el fondo me parece interesante la polémica. Ah, mira. Estoy hablando de Leo García, que obviamente siempre le gusta mucho estar en los medios, Y se nota mucho. Lo que se le agarró es con los montaneros. Me lo como, me lo como. Leo García, con su cara nueva, ¡Opa! Dice que esencialmente, él lo que tiene odio es todo el tema de cómo se ha perdido la esencia del rock nacional. Estoy cumpliendo seis meses con rock, nene. En vano de lo que tiene que ver de la influencia latina. ¡Mamá, no la motito! ¡Sabrá tu novia que escuchamos con mi ser! ¡Al boludo de Carlito! Y habla más que nada justamente por eso de Ricky y de Mau Montaner. ¡Mamá! Tweet de Leo García. El trap y el reggaetón no es cultura argentina, es mierda chicana. ¡Fush! ¿Qué demás? Si te gustan los hijos de la Montaner, es todo lo peor que podés hacerle a la música. ¿Cómo pe? Vayan a perrear a su país, hijos de puta. Ahí no te vi. No es contra ni el trap, ni la cumbia, ni nada. Es contra esta influencia latina. ¿Costín? Con esto de que Stine y de repente ay, oi, 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 qué sé yo. Todas esas pavadas que cantan no se entienden. Es duro, ¿eh? ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? Si le dan bola a esa mierda, es porque está lleno de venezolanos y colombianos en nuestro país, que es Argentina. ¡Basta! Alguien lo tenía que decir y ese soy yo. Vayan a consumir a su cultura. Argentina es música, no basura. A ver, a ver, a ver, a ver. Es un tema de prevención. No estoy de acuerdo con la mirada xenófoba. No es en contra de nadie. No estoy con Leo en eso. Pero sí estoy con Leo en el fondo musical del asunto. Es toda una polémica. Escuchen y graben esto. Tete, Tendle, drop it en Twitter. ¡Ay, qué bueno! Yo creo que uno de los pocos artistas de rock nacional que llegan a ese estado de Twitter, soy yo. ¡Soy yo, todo ya! ¡No, no puede ser! Eh, bueno, este... Seguimos. No podés comparar las letras del rock con todas esas letras latinas. Decídete. Simplemente, amor, decidete. No coincido con las formas, no coincido con mucho, pero hay un tema de invasión. Por ejemplo, el tutu y todo eso de Camilo. Horrible, esa es la palabra. Y ahí... Repito, muerte al trap y los reguetones y larga vida al rock nacional argentino. Al indio, a Charlie, a Cerati, a Moura. Militen con Chuchudo. Claro que sí. Morricé, Morricé, Morricé. Morricé, Morricé, Morricé. Morricé, Morricé, Morricé. Bueno, un poco picante. Se agregaron venezolanos, colombianos, todo. Yo te digo, cuando vos hablás personalmente con algunos exponentes de la música popular argentina, sobre todo el rock nacional, están que trinan contra esto que describe Leo García con palabras fuertes y metiendo todo en la misma bolsa. Pero la verdad que... A mí me parece horrible, digamos, alguna expresión tipo reguetón, que la verdad que si te pones a analizar un poquito las letras, sobre todo cuando se refieren a la mujer, es impresentable. Pero es lo que ha invadido a toda Latinoamérica. Yo lo único que puedo decir, Beto, he viajado más de 45 veces a Colombia, muchas veces a Venezuela. La admiración que hay en Colombia por la música argentina, por el tango, sobre todo en Medellín, por Soda Stereo, que es un emblema del rock en toda Sudamérica. Hoy toca que algunas bandas o artistas de Venezuela y de Colombia penetren y ganen los rankings argentinos. Es así. Termina apareciendo como un poco de envidia, ¿no? Porque la verdad que si no vendieran tanto, no sonaran en todas las radios como suenan, ¿no? Que es como una aguja hipodérmica que te entra ahí el trap. Y bueno, pero es el momento. Después pasa, el rock nacional siempre está, siempre queda. Yo no puedo creer lo que hacen para hacer trending topic en Twitter. Es como que la gente, digamos, se desespera porque va a sacar un nuevo tema. Esa es la verdad. Entonces hace todo esto por ese motivo. Pero hay muchos cantantes de trap y muchas cantantes de trap que, bueno, tienen aparte un millón de seguidores, que les encanta la música, y son bastante comprometidas las letras. No todas las letras son... Ojo que hay un trap argentino, de barrio, callejero, que cuenta la realidad fabulosamente hecho. Hay un trap de conurbano espectacular. Espectacular, o sea, que no todo el trap viene de afuera. En mi caso, yo digo, hay algún reggaetón, algunos reggaetones y autores de reggaetón que son impresentables las letras, que yo no entiendo cómo no hay asociaciones que dicen... Bueno, pero nuestra cumbia también, Beto. Alguna cumbia argentina también. Sexista, que trata a la mujer como una cosa... Sí, en algún momento, ¿no? Agrupaciones feministas han puesto el foco en las letras no deconstruidas, incluso de la movida tropical, cumbias, no solo... ...de reggaetón. Aparte, un perreo no se le niega a nadie, che. Un poquito de... No, no tiene que ver con el perreo ni con el baile, sino con el contenido de algunas letras, que para mí es un espanto. Pero desde acá, nuestro beso para tanto colombiano, venezolano, venezolana, que vino a ganarse la vida acá, que ven en este programa. Les abrimos nuestro corazón. Y Leo, ahí tendría cinco minutos de locura y se puso a tuitear, porque es buen pibe.